Para entender la historia de nuestro país en la actualidad, tenemos que conocer la historia y acontecimientos más importantes de unos años atrás. En esta ocasión, les presentaremos los últimos meses de vida y por qué sus restos reposan en un panteón de París, Francia. Este personaje tuvo que ver con la transformación de la vida política, social, cultural, de infraestructura y de transformación, que permitió el progreso en nuestro país, como parte de su historia y trayectoria en la vida política de México. Hoy, solo queremos mostrar una pequeña parte de un personaje de la vida e historia de México a través de los años. Controversial fue su estancia en la silla presidencial como su última morada. Muchos son los pensamientos y comentarios de los que él es objeto, considerado como un buen presidente progresista al que se debe el auge y la transformación de nuestro país. Y hay quienes piensan que fue un dictador en México. Lo que es una realidad es que, aún muerto, Don Porfirio sigue creando muchas controversias. Nos referimos a José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, mejor conocido como Don Porfirio Díaz, del cual la vida política, social, económica y artística de nuestro país no la podríamos entender. Su mandato duró 30 años, 5 meses y 26 días. Entre sus logros más destacados de nuestro país, se dio con la extensión de los ferrocarriles, los telégrafos y el apoyo a la generación de muchas empresas que coayudaron a la creación de una nueva clase en nuestra sociedad. Su admiración sobre los logros alcanzados en otros países, sobre la infraestructura y desarrollo económico y social, lo hicieron ver hacia Estados Unidos y Europa. Pero Francia fue quien más impactó a este personaje. Por eso hoy entendemos la razón de varios edificios, casas y lugares públicos que han sido creados con una fuerte influencia y estilo francés en México. La influencia social, cultural, arquitectónica y de desarrollo fue de tal grado que no es una casualidad que el general Díaz haya decidido morir en París, Francia. Esta influencia afrancesada le causó muy buen impacto en México y en el caso de Porfirio, le permitió conocer más del comportamiento de la sociedad con las buenas costumbres y el glamour que todo esto implicaba en la vida de nuestra sociedad. No es ninguna casualidad que el general Porfirio Díaz haya decidido morir en Francia, cuando pudo hacerlo en España o en Oaxaca, ya que se debió a la influencia que este país representaba en un momento crucial del general. El libro de la vida de este personaje había finalizado y en alguna ocasión escribió, La amargura y la tristeza me ganaron la última batalla. Me siento herido, se alzó en armas para derribarme y la otra se cruzó de brazos para verme caer. Las dos me eran deudoras de una porción de cosas. Usted se preguntará, ¿por qué este presidente se encuentra sepultado en Francia? A diferencia de su lujosa vida en México, Díaz tuvo una estancia más bien modesta y desapercibida en París. Quienes lo conocieron comentaban de que se le podía ver cerca de los amplios jardines de los campos eliseos, donde le gustaba pasear y disfrutar de los largos paseos. Le recordaban a los jardines de Chapultepec que lo remontaban a sus días en México. Fueron los últimos cuatro años de su vida que vivió exiliado. No frecuentaba los círculos de mexicanos que habían emigrado, ya que se dedicó a viajar y conocer Europa y otros países. El 25 de mayo de 1911, cuando dejó la silla presidencial oficialmente, Porfirio Díaz decidió vivir en la capital francesa. Se embarcó desde el puerto de Veracruz, de donde partió, con la firme intención de no regresar a México, lo cual le creaba muchos sentimientos encontrados, ya que aquí iniciaría una nueva etapa de su vida. Tenía como residencia un modesto departamento con el número 26, de la Avenida del Bosque, hoy conocido como Avenida Foch. Le ayudaban con el servicio de su hogar dos muchachas originarias de Oaxaca. Estaba ubicada en una importante avenida que atraviesa el famoso Arco del Triunfo, donde Díaz pasó sus últimos días de vida. Después de haber realizado muchos viajes por Europa, África, el Cairo, Roma, entre otros, el general finalmente en compañía de su esposa, Doña Carmelita, dos muchachas de servicio de origen oaxaqueño y el padre Carmelo Bay, de quien recibió la Eucaristía, falleció de causas naturales, cuando el reloj marcó 6.30 de la tarde, hora de Francia, un 2 de julio de 1915. Originalmente fue sepultado en la iglesia de Saint-Henor-de-de-Jaloux, que se encuentra no muy lejos de su último hogar de residencia. Sus familiares decidieron este lugar porque pensaron que solo sería un plazo corto, en lo que arreglaban los trámites para repatriar sus restos a México, lo cual no pudo ser posible en ese momento. Para 1921, sus familiares tomaron la decisión de comprar un espacio en el panteón, en el barrio de Montparnasse, y sus restos fueron trasladados a dicho cementerio. Este histórico panteón se encuentra ubicado en el boulevard Etcroquinet, y es el segundo más grande de Francia. Anteriormente era conocido como el Cementerio del Sur. Este histórico cementerio alberga entre sus tumbas los restos de hombres célebres como Jean Boussard, Simon Zébevois y Julio Cortázar, el cual cuenta con una extensión de 19 hectáreas. En su entrada se ubica un mapa para ubicar las tumbas de los hombres ilustres que ahí descansan. Este camposanto es recorrido por cientos de centroamericanos, mexicanos y europeos año tras año. Los panteoneros de Montparnasse comentan que la tumba de Don Porfirio Díaz es la más visitada, y ellos les ha llamado mucho la atención que esta tumba sea tan visitada, por lo cual han leído la vida y obra de este expresidente de México, que sus restos descansan en este histórico cementerio. A pesar de haber vivido con mucha opulencia en su vida, la tumba de Don Porfirio Díaz es muy sencilla. Al frente vamos a encontrar un escudo de México, su nombre, una reja de herrería verde. En su interior una bandera de México, una imagen de la Virgen de Guadalupe, flores y hojas con pensamientos para el general, en donde yace la última morada de este controversial expresidente de México. El cuidado y mantenimiento de esta tumba está a cargo de su familia, según informaciones del personal del cementerio. No se conoce ninguna petición o trámite de exhumación que confirme que los restos serán traídos a nuestro país, como se ha pensado o se ha hecho creer a través de las redes sociales. Son varios los intentos que sus familiares han hecho para repatriar sus restos, pero todo ha sido en vano. Y estos, desde 1915, 1920, 1950, 1960, se han encontrado con una serie de impedimentos para cumplir el último deseo. Descansar en una iglesia en Oaxaca, el lugar donde nació este personaje de nuestra historia. En 1995 se creó una comisión dedicada a la repatriación, y en 2010, en el marco del centenario de la Revolución Mexicana, pero en ninguna ocasión prosperó. Todo quedó en lo mismo. Los restos no se movieron de su tumba en Francia. El objetivo de este material es revisar la última morada de Porfirio Díaz, para analizarlo, conocerlo y principalmente crearse un criterio propio, haciendo a un lado el discurso nacional que se ha formado en torno a él, ya que al conocer la historia, usted podrá juzgar o alabar a este personaje que hizo transformación en nuestro país. Pero la mejor opinión la tiene usted.